Acaba de perder Carlos Alcaraz en el US Open, en segunda ronda. Yo estoy viendo aquí comentarios, gente hablando de una de las mayores derrotas sorpresivas en muchísimos, muchísimos años. Yo creo que hay que remontarse más de 10 años para ver algo similar a esto. Es inexplicable, ¿vale? Muy difícil de explicar lo que ha pasado esta noche. Son las 5.40 en España. Mucha gente en España está dormida porque pensaba que este partido no daba para quedarse despierto porque el rival, Bottis van de Sandhulp, suponía en principio una gran amenaza. Y se van a despertar con la noticia de que Carlos Alcaraz ha perdido en segunda ronda del US Open en tres sets. No ha ganado ni un solo set. Como digo, esto es inexplicable, muy difícil de explicar porque... Se puede explicar, pero es difícil de comprender. Exactamente. Muy bien tirada. O sea, muy difícil de explicar, muy difícil de entender. Así a priori, Magic, ¿qué balance me haces de lo que ha pasado hace apenas unos minutos? Porque yo... A ver, tengo que contenerme un poco. Tengo un poco calentito. Quiero escucharte primero a ti antes de yo contar algo que ahora os diré cositas. Hay que poner contexto. Yo soy de los que pensaba que Boticario no tenía ninguna posibilidad de ganar Alcaraz. Primero me como mis palabras, si alguno me escucha en el directo. Yo pensaba que este partido era un trámite para Alcaraz porque Boticario viene haciendo una temporada horrible. Y hace tres meses decía que no tenía ganas de jugar al tenis, que no se sentía tenista. Hasta aquí vamos a darle al play y hoy hemos visto a un Alcaraz sin rumbo, sin claridad de ideas, sin saber seleccionar sus tiros. Ante un rival al que le ha salido absolutamente todo perfecto. Ha hecho un partido redondo, inteligente, buscándole a la derecha, que había sido el principal lastre de Alcaraz. Y variando muy bien los servicios para que Alcaraz al resto jamás se sintiera cómodo. Y a nivel mental, por si fuera poco, apretando los dientes y sabiendo muy bien cómo gestionar los momentos en los que se ha acercado a la mayor victoria de su carrera. Capítulo Carlos Alcaraz. Voy a poner un disclaimer antes de que todo el mundo haga comentarios. Todos los grandes jugadores de este deporte y leyendas tienen derrotas como esta. Esta para mí es la derrota más sorprendente en la carrera de Carlos Alcaraz. La derrota más dura de encajar por el resultado, porque es un 3-0 contra un tipo que está al 80 del mundo en segunda ronda del US Open. Recordemos que Carlos, si algo desde que salió del cascarón tenía era fiabilidad en las primeras semanas, por la forma en la que llega, no solo el 3-0, sino esa falta de actitud, esa falta de pelear el partido, esa sensación de querer irse del encuentro, que le hemos visto otras veces, pero que luego llegaba a los grandes lames últimamente y se iba un poquito al traste. Esto te podía pasar contra Monfils en Cincinnati, lo veíamos y decíamos, bueno, llegará el US Open, será diferente. Esta vez no ha sido diferente. Entonces, no podemos negar la obviedad de que esta es, para mí, la derrota más, no sé decir más dura, pero más sorprendente y difícil de comprender, que no de explicar, de Carlos Alcaraz en toda su carrera. Ahora bien, siempre intentaré poner el contexto de que la temporada ya es un éxito y que si tenía que llegar en algún momento este batacazo, que llegue en este, porque, José, yo creo que se explica, y tú vas a poder decir más sobre esto, se explica muy bien, si tenía que llegar un batacazo como este, era ahora, en un momento en el que Carlos viene de pasar, yo creo que los dos meses más intensos de su carrera y ha llegado al US Open mentalmente fuera de órbita. Carlos empezó a vivir el verano de su vida, título en Roland Garros, título en Wimbledon, llegó a la final de los Juegos Olímpicos y decía, joder, estoy en el mejor verano de mi vida, cuando tú eres joven y tienes ese verano donde te vas de viaje con tus amigos y te conoces al amor de tu vida en ese verano y tienes el... Y de repente te plantas en el mes de agosto y la chica que te gusta, pues, te dice que ya no quiere nada contigo, los exámenes vas a septiembre, los suspendes y te plantas y dices, joder, pues al final el verano de mi vida se convierte en una cosa que no tiene nada que ver con lo que he apuntado al principio. A ver, yo desde el primer momento que Carlos ha salido a pista hoy, he visto un Carlos, como he visto muchas veces el Carlos quema mentalmente, lo he visto hoy al inicio del partido y no me estaba gustando absolutamente nada. Conforme ha ido desenvolviendo el partido, más de lo mismo. Y aquí esto me lleva a decir, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿cómo ha llegado Carlos? Porque ya en primera ronda dio una pequeña muestra de que algo pasaba. O síntomas, síntomas. El paciente dijo, en primera ronda algo me pasa, pero lo saco porque, joder, era Litu. Pero hoy ante un rival que tiene muchísima calidad, como es Botti Van de Sánjul, que no, digamos, muestra el ranking que tiene, el nivel verdadero de su tenis, pues le ha pasado por encima. O sea, es que le ha arrollado. Le ha pasado por delante. Entonces, ¿qué le ha... lo que digo? ¿Qué pasaba ahí, no? Entonces, yo me voy a lo que pasa en los Juegos Olímpicos. Cuando Carlos, que lo hemos comentado, Carlos estaba muy motivado para ganar el oro. Por jugar con Rafa Nadal. Es una semana que vivió al límite. Y se desgastó física y mentalmente esa semana por conseguir una medalla. Se quedó a las puertas y estoy seguro, sin saberlo, ¿eh? Pero estoy seguro de que mentalmente ni él ni su equipo trabajaron el cómo gestionar, cómo digerir el haber perdido contra Djokovic ese palo. Porque en Cincinnati, que es el primer torneo que le vemos después de los Juegos Olímpicos, estuvo igual que hoy. Exactamente igual que hoy contra Gaël Monfils. Y tú dices, bueno, es Cincinnati, tío, no pasa nada. Es un torneo preparatorio, que esto lo ha pasado en otros torneos. En el US Open dará el 2 de pecho. Y no, le ha pasado exactamente lo mismo. O sea, mentalmente, Carlos Alcaraz, después de los Juegos Olímpicos, hubo ahí algo que le petó mentalmente. Y lo hemos visto. No está. Y a lo mejor hoy ha salido diciendo, bueno, es Botifan de Sanjul. No me tiene, ¿sabes? Yo lo mismo a mi 50% me vale. Y le planto un 6-1 al principio y dices, hostia, tengo que mejorar un poco. Y ni aún subiendo nivel, porque en el segundo y tercero... De hecho, el segundo, a nivel general, es un poquito mejor incluso que en el irlandés. Ni eso le ha valido. Entonces, mentalmente, Carlos, en esta época, no está. No está. Y esto lo hemos hablado muchas veces. O sea, tú no te puedes plantar en un gran slam con la cabeza en otro sitio, tío. Y con... No, es que al 50% me vale. No, eso no le vale. A ver, pero quiero puntualizar porque ha tenido Carlos desconexiones y siempre será el tema recurrente, yo creo, de la carrera de Carlos Alcaraz. Porque esto es lo que tienen los genios, ¿no? Que son tan buenos que cuando nos ven a su nivel más sobresaliente tenemos que achacarlo a que algo pasa dentro del propio genio, ¿no? Pero creo que, hablando de esta parte de la temporada, creo que este US Open lo has tocado tú y es que es así. Creo que viene Carlos precedido de un contexto y de unas circunstancias muy particulares. O sea, creo que el hecho... Esto no es una desconexión de un set. Esto es llegar al torneo a nivel mental quemado. Y quiero romper una lanza a favor de Carlos en ese sentido porque es un tipo de 21 años que en el mismo verano ha tenido que gestionar una final de Roland Garros, después de ganar a Siner y Sverev, una final de Wimbledon en la que derrotas a Djokovic y unos Juegos Olímpicos con todo lo que conlleva. Que quizás esto es algo que es un aprendizaje para el futuro. El tratar de bajar la pelota al suelo y no elevar los Juegos Olímpicos a la categoría de la panacea y de que esto es mi último objetivo de la carrera, el objetivo final. Porque cuando el objetivo final no llega, el palo, la tristeza, la decepción, la sensación de decepción es más fuerte. Y mi sensación es esa. Que Carlos, es que es lógico, es que quiero romper esa lanza a su favor. Es lógico que un chaval de 21 años tenga tanta ilusión por ganar los Juegos Olímpicos, por darle una medalla a su país, por representar a los suyos, por ganarle a Djokovic, es que si pierde esa final, se derrumbe. Se derrumbe porque viene de un verano que es algo que muy pocos mortales pueden aguantar, que muy pocos mortales han hecho. Entonces, creo que todo ese contexto es lo que, por lo que decíamos, que es difícil de comprender, pero se puede explicar. Creo que lo que explica es este contexto y yo siento la necesidad de romper esa lanza porque creo que todos los jugadores grandes tienen el derecho a tener un mal partido. Carlos ha trabajado mucho en tenerlo en un Gran Slam pronto y lo acaba de tener y eso nos avisa que el palo es duro y la derrota, ya te digo que para mí es la derrota más dura de Carlos en un Gran Slam, pero creo que viene precedida de ese contexto y que para mí, de hecho, la hoja de ruta de Alcaraz es... Que parece que ahora mismo no lo es por el calendario que tiene, pero yo soy Carlos Alcaraz y me doy el descanso que necesito y el espacio que necesito y me olvido del tenis durante un tiempo y dejo que mi cabeza descanse y se centre en los próximos objetivos y a partir de ahí trabajar en contextualizar y en darle siempre... No elevar todos objetivos hasta el punto de que si no salen te quemen mentalmente. A ver, es que, sinceramente, esta es una derrota que duele mucho, ¿vale? Duele mucho, no lo hablo por mí, lo hablo por él, por el equipo. Por ejemplo, tú puedes perder en semifinales, como el año pasado, ante Medvedev. Yo creo que Alcaraz, en cierto modo, llegaba a este torneo un poco parecido a como llegó en 2023. Un poco parecido, no a nivel mismo nivel de tenis, pero... Y fue sacando los partidos, medio-medio, pero los fue sacando. Igual que los sacó en Roland Garros, que también para mí es un torneo que llegó medio-medio, o incluso en Wimbledon, que también... Él se dio cuenta de decir, mi 60% me vale. Pero aquí, esta derrota ya duele. En segunda ronda, tú imagínate ahora, él en el vestuario, cuando llegué con su equipo, dice, hostia, que he perdido en segunda ronda, tío. No es lo mismo perder en semifinales contra Medvedev, un super Medvedev, que perder en segunda ronda contra Botifán de Sanjul. Esta derrota, en primer momento, duele mucho. ¿Vale? Y esto, hay que... O sea, él se tiene que dar cuenta de este tipo de cosas. O sea, si tú estás mal mentalmente, tío, pues, oye, hay que trabajar esto. Lo que podemos hacer es intentar obviar como que pasa algo. Oye, lo de los juegos de hoy en vivo dolió. Pues, coño, vamos a trabajarlo. No vamos a Cincinnati. Vamos a sentarnos. Vamos a... Que sí, que, como digo, no hay que reprochar absolutamente nada a Carlos Alcaraz en este año 2024. Pase lo que pase. Como si ya no juegan ningún partido más. Es una temporada de 10. Es un 10. Pero eso no es obvia. Podemos decir que algo le está pasando a Carlos Alcaraz que todas las temporadas le pasa lo mismo. Que llega un momento que se satura. O no sé qué le pasa. Que mentalmente llega un punto que se quema y dice hasta aquí. Y no va más. Le pasó. El año pasado fue la mayor muestra. Que el año pasado llegó un momento en que dijo, tío, no quiero jugar ni tenis. No quiero ni entrenar. Estoy harto. Y acabó la temporada con Ferrero enfadado, diciendo que había que ser profesional todo el año, no solamente tres meses. Que la temporada de tenis es súper exigente. El tenis es un deporte jodidamente exigente a nivel mental. Que te obliga 11 meses a estar fino. Que un día ganas Wimbledon y el otro día te ganan en segunda ronda en el US Open. Te sientes una mierda. Entonces, mentalmente tienes que estar siempre a full. Y lo que tú dices, vale, necesito un parón. Eso está clarísimo. No, necesito un parón. Pero realmente, ¿va a tener un parón? De repente está apuntado en mil historias. Y torneos, ahora que si Pekín, que si la Silea, que si la Lever Cup, que si la Copa Davis. Tío, no se puede con 21 años estar exprimiendo al máximo todo lo que se pueda. O sea, tío, desconecta dos meses. Mentalmente, Alcaraz con 21 años, Carlos Alcaraz no puede estar soportando cada semana llevar el peso. Ni del tenis español, ni del tenis mundial. Como que tiene siempre obligado a ganar todo lo que juega. Que si no puede tener un fallo. Que si el otro día cuando rompe la raqueta, es decir, tío, hasta los cojones. Que no puedo más. Y es normal, tío. Tiene 21 años. Y este tipo de cosas le tiene que pasar. Pero es que es completamente normal. Sí, sí. Yo comparto las últimas líneas, efectivamente. Por eso yo le doy un poco de margen de error y le doy un poco de... Y rompo esa lanza a su favor, ¿no? Es cierto lo que dices. Hay muchas obligaciones contractuales, muchos patrocinadores, mucho alrededor de la figura de Carlos Alcaraz cada vez más. Hace una semana sale lo de que es el jugador mejor pagado del año. Cada vez más, él se encuentra que es la cara del tenis, ¿no? Y hay momentos en la temporada en los que eso provoca una desconexión, ¿no? Pero yo incido e insisto en todo lo que rodea Steyus Open. Nosotros queríamos... Yo creo que queríamos mirar a otro lado y pensar que iba a aparecer el Carlos Alcaraz de los Grand Slams. Y creo que nos había dado motivos para pensar en ello. Y él lo pensaba también, seguro. Y yo creo que él lo pensaba también, pero... A todo lo pasado, uno se da cuenta de que los síntomas estaban ahí, ¿no? Y de que... Es que el verano, tío... O sea, una persona de 21 años, como es Carlos Alcaraz, además es un tío que tú lo ves, que siempre va de buenas, con buenas intenciones, con buena actitud, que rara vez yo creo que va a decirle a alguien no y va a negarse en seco algo. Viene de un verano en el que se le ha puesto tanta presión, se ha hablado tanto de él, y encima ese verano acaba con la derrota posiblemente más dura de su carrera, que es que es lógico y normal que no llegue al US Open con la cabeza en su sitio. Es que es lógico y normal. Y que te llegue un boticario y si tiene el partido de su vida, te gane. Y es que puede fallar. Es humano. Lo tiene permitido. ¿De qué sirve esto? De aprendizaje, de proceso. Aprendió el año pasado. Este año tiene el verano de su vida. Pues ahora toca abrir un nuevo capítulo en el libro del aprendizaje, cómo reaccionar a nivel de gestión emocional, a los varapalos más duros de tu carrera. Es que... ser capaz de, a nivel mental, tratar de poner en su sitio todo, bajar la pelota al suelo, que los Juegos Olímpicos no sean lo más importante y me lleven a tener un peaje a nivel mental histórico. Y aprenderá, porque tiene 21 años, y va a ser una jodida leyenda. Y ojalá esta derrota le ayude a, pues, digamos, a hacer más rápido ese proceso de aprendizaje. Y yo con eso le doy el beneficio de la duda y siempre eso lo dará. O sea, nunca le va a ir todo de cara a Carlos. Eso lo tiene que saber él. O sea, nunca le va a ir todo rodado. Y hay un momento donde le va a ir muy mal y va a tener que aprender a gestionar ese bajón y ese bache. Y esto al final me recuerda un poco a lo de, por ejemplo, cuando tú eras estudiante y estudiabas el día antes. Y eres un genio y lo sacabas. Estudias el día antes y sacas un 10. Vas a otro examen, estudias la noche antes y sacas otro 10. Y tú dices, joder, soy un puto amo. Y llegas a un torneo y dices, pues, venga, vuelvo a estudiar el día antes. Y ahora me plantan un 0 y es como un aviso. ¿Vale? No siempre le va a pasar lo que le va a pasar a Roland Garros o Wimbledon. Que de 0 a 100 ha pasado en un segundo y lo ganó. Entonces, amigos, yo, como digo, tiene 21 años, tiene que aprender a gestionar todo este tipo de cosas y tiene que ir aprendiendo a gestionar este tipo de... Perdón, que me están mandando mil mensajes y estoy aquí pendiente de mil historias. Como digo, con solo 21 años, este tipo de cosas pueden pasar, ¿vale? Pero siempre son advertencias que te pone la vida para decir, cuidado, ¿vale? Cuidado porque no es lo mismo perder unas semifinales contra un megatop que te planten en segunda ronda, que te planten fuera en segunda ronda. Eso es complicado. Eso es complicado y es doloroso, como digo. A ver cómo se recupera mentalmente. Ahora, Carlos Salgaras de esta. Porque si la de... Los Juegos Olímpicos le hizo daño, vamos a ver esta. Quiero estar muy pendiente las próximas semanas para Carlos. Pero bueno, la cara que se le habrá quedado más de uno cuando se la hayan levantado por la mañana y hayan visto el marcador, vamos a ver cómo se lo explicamos esta. Pero bueno, inexplicable es. ¿Qué has pensado tú cuando has visto esto? Bueno, lo dejas en comentarios y lo vemos.